Tuve que interferir en otra pelea de cegadores de almas. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, hoy vamos a revisar 5 personajes que por su forma de vestir o personalidad, seguramente harán que digas eso es tener estilo. Antes de empezar recuerda dejar un like y suscribirte para más tops como este. Shinji Hirako Bleach. Si hablamos de personajes que por su estilo llaman mucho la atención para los fans de Bleach, seguramente uno de los primeros que se nos viene a la mente es Shinji. Tuve que interferir en otra pelea de cegadores de almas. Si bien es un personaje al que hemos visto con únicamente 4 atuendos diferentes, los dos que lucen como baisar son los que dejaron claro el estilo que tiene. Como podemos ver su outfit se basa principalmente en camisa y corbata, a veces también usando un saco largo como sucede al llegar para enfrentar a Grinchou en Karakura. Y ya que hablamos de este momento, también hay que destacar que el soundtrack que representa al personaje llamado Scallon, también aporta mucho estilo a sus apariciones, juzguen ustedes. El otro atuendo que se usa en la pelea contra Aizen también destaca mucho gracias a la inclusión de una boina, la cual con su actitud llena de confianza y algo burlona, lo complementan perfectamente. Resolvamos esto ahora. Para terminar también debemos mencionar el nuevo estilo que lleva como Shinigami en el arco actual, pues aunque no lo hayamos visto mucho, el nuevo corte que lleva junto a un toque diferente al estilo general que usan los capitanes sin duda destaca mucho. ¿Qué otro personaje de Bleach agregarías a la lista? El héroe número 2, Hawks, Boku no Hero Academia. Otro personaje que destaca mucho por su estilo, sin duda es Hawks. Desde su presentación, Hawks además de esa actitud despreocupada ha demostrado tener un gran estilo, que atrae la atención de todos a su alrededor y sobre todo de chicas que lo adoran. ¡Vamos! ¡Hawks! ¡Hawks! ¡Yay! Hawks en su manera de luchar también demuestra ser alguien además de fuerte, muy cool, pues con sus grandes alas rojas que lo ayudan a destacar, y su actitud de ser un gran héroe deja más de uno con la boca abierta. ¡Ale! ¡Ah! ¡Internka! Además de sus expresiones alegres y su cambio drástico de amabilidad con las personas, hacen que Hawks sea uno de los personajes más amados de Boku no Hero. Bingsmo Sanji One Piece. Ahora pasamos a otro personaje que también se caracteriza por vestir con elegancia. Una de las razones por las cuales he de decir es mi personaje favorito de One Piece. ¡Piernas negras Sanji! A diferencia del resto de Mugiwaras, quienes pocas veces los hemos visto con atuendos formales, Sanji suele llevar casi siempre un traje. Lo vimos desde el inicio del anime en el Barati, hasta ahora con su enfrentamiento contra Queen. Y cuando no lleva uno de estos trajes, suele vestir ropa que aunque no sea igual de formal también denota elegancia. Esto en algunas películas como Red en donde lleva un estilo más rockstar. Regresando a los atuendos elegantes, el que en mi opinión es el mejor es el que usa en el arco en donde descubrimos su pasado. Wally Cake. Su camisa blanca y la capa roja le quedan perfectamente y prueban que aunque él no quiera, es de la realeza Bingsmoke. Y podrías decir, ok, sus trajes lo hacen lucir bien, pero su actitud... Es cierto que la personalidad de Sanji muchas veces suele ser algo ridícula, principalmente cuando se trata de minitas. Pero cuando Sanji se pone serio, es innegable que demuestra ser el más fachero de la tripulación del sombrero de paja. Es decir, tiene o bueno, tenía su Rey Sweet, que mezcla perfectamente la esencia de un héroe con su personalidad y su nombre Steel Black. ¿Qué puedo decir? Todos sus compañeros seguramente se emocionaron por el traje. Pero en fin, esta es mi humilde opinión. ¿Quién dirías tú que es el personaje más fachero de One Piece? Gojo Satoru. Jujutsu Kaisen. Otro personaje que desde su aparición ha destacado mucho por su apariencia y estilo es Gojo Satoru. Desde su primera aparición en pantalla, Gojo ya demostraba su gran facha. Y esto no solo por su ropa que viste, la cual no llama tanto la atención, sino más bien por su gran estilo al pelear además de su actitud algo altanera, que hacen que se gane tu atención. Su misteriosa venda para los ojos también es algo distintivo de Gojo que lo hacen lucir genial, que comúnmente es lo que más lo hace destacar. Pero cuando no la usa, Gojo lleva unas gafas que seguramente más de uno se ha preguntado si se le verían igual de bien. Pero sin duda alguna, uno de los momentos en los que más ha demostrado tener una gran facha es en uno de los yuyu cortos, en el que aunque sea un momento muy divertido, la presencia de Gojo es lo que más destaca. Al usar una vestimenta distinta a las que suele llevar, Gojo destaca sobre los demás, demostrando así que tiene más que merecido entrar en este top. El hombre lobo Yuli Jirobe Sirius de Jaeger. Ahora pasamos a un personaje que no es tan conocido, así que explicaremos un poco de quién se trata. Yuli Jirobe dentro de su historia es el último sobreviviente de una raza de hombres lobo, quien al ser cuidado por un hombre que enfrenta a una mafia de vampiros, termina por unirse a ese trabajo con el paso de los años. A estos peleadores se los llama Jaeger. Gracias a la característica de que Yuli sea un hombre lobo, sus ojos azules brillan, lo que lo hace destacar mucho. Obviamente incluso imponiendo miedo en algunos, y si bien la mayor parte de la historia lo vemos con un mismo atuendo, la combinación de los colores que viste junto a su cabello que mezcla el negro claro con blanco, lo colocaron en esta lista. Además de esto, su capacidad de pelea demostrando gran agilidad, lo hacen verse sumamente fuerte y con confianza. Aunque en el fondo los que conocemos su historia, sabemos que guarda un gran dolor y rencor. Al final, cuando su cabello crece y se vuelve más blanco, ya que se encuentra en una etapa más tranquila, muestra un aura alegre que sin duda robó el corazón de muchos. Y con este personaje terminamos el video de hoy. Si les ha gustado la lista, recuerden dejar un like y suscribirse para más videos como este.